Conmoción en la comunidad internacional. Conmoción en la democracia. Brasil, Brasil se estremeció ayer con el asalto de bolsonaristas. Hay un día después, claro que hay un día después, recién dábamos cuenta de la detención de aquellos que acamparon y tomaron algunos puntos centrales. No quiero solo esperar y decirle muchísimas gracias a un hombre, un referente fundamental, un politólogo de excelencia, muy próximo a Lula da Silva. Emir Sader. Hola Emir, aquí en Bonn y Leticia Martínez para saludarte. Emir, a ver si podemos tomar contacto en el ida y vuelta con Emir Sader. Mientras logramos volver a comunicarnos, ¿qué es el día después, Leticia? El día después que se tomaron ya varias medidas, entre ellas una de las principales, sobre todo lo que tiene que ver con la decisión de Alexander de Moraes, el juez de la Corte Suprema, que decidió, bueno, por ejemplo, destituir al gobernador del Distrito Federal, donde se encuentra Brasilia, Rocha, un aliado de Bolsonaro, que en los primeros minutos después del intento de golpe de Estado, este gobernador había apuntado contra su secretario de Seguridad, a quien echó, recordemos, Anderson Torres, que además fue ministro de Justicia de Bolsonaro y que además está en Estados Unidos, en la misma ciudad donde está el expresidente brasileño también, en Orlando. Así es, el gobernador fue destituido por 90 días, lo que dice el juez... Fue indiferente frente a la toma. Sí, totalmente. Lo que sostiene el juez es lo que se llevó adelante ayer, el intento de golpe de Estado, no se pudo realizar sin el apoyo, sin el aval de la dirigencia política, de las fuerzas de seguridad y de la inteligencia también. Y por ahí, por ese lado también se apunta a... Bueno, Bolsonaro sabía algo de esto, la inteligencia lo ha informado. Total, no es casualidad a modo de espejo la coincidencia de la toma del Capitolio en día y en fecha a propósito de lo que intentó Trump. Dijo, no, yo no tengo nada que ver y se asaltó. No, Bolsonaro dice no, pero ayer cubrieron y ese gobernador y todo lo que usted está apuntando, donde no solo miró hacia otro lado, sino no accionó políticamente. Exactamente, y no solo en el momento, sino esto que ya se viene gestando desde hace meses. Hablamos de los campamentos de bolsonaristas que lo hacían frente a las sedes militares, en los cuarteles del ejército, pidiendo un golpe de Estado, ni más ni menos, ¿no? Porque también se planteaba, bueno, Bolsonaro salió a cuestionar lo que se hizo ayer, bueno, diría que de una forma muy tibia, como también lo hizo en su momento, después de la victoria de Lula da Silva, que no salió a condenar, que, digo, no eran simples manifestaciones, eran bolsonaristas afuera de las sedes militares, pidiendo un golpe de Estado. Tal cual. Y no hubo, digamos, una condena fuerte en ese sentido. La pregunta ahora también tiene que ver con, bueno, no solo si tuvo responsabilidad, si se puede llegar a encontrar una línea directa entre Bolsonaro y lo que pasó ayer. Vamos a ver, como testigo directo y hombre próximo a Lula y a su gobierno, ahora sí, Emir, Sader, aquí en Boni Leticia. Vamos a intentarlo, vamos a intentar. Sader, último intento, uno, dos, tres, listo. Enviro, ¿usted me escucha? Lo que veo y escucho que Sader está hablando con otra gente. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y seguimos escuchando a Leticia. Sí, lo que decía, digo, ahora va a quedar toda la investigación, pero más allá de si se encuentra una línea directa... La cuestión de, digo, el gobernador de Brasilia queda afuera, ya está. Sí. 90 días. Sí, que de hecho, la destitución tiene que ver con el hecho de que no quieren que destruyan pruebas. Ah, muy interesante. Sobre todo eso es lo que plantea el juez de Moraes para destituirlo por 90 días. Los detenidos están detenidos. Sí, más de 1.200 detenidos. Hay páginas de Instagram, Horacio, donde se muestran fotos de los bolsonaristas que hacían selfies y publicaban en sus redes sociales. Bueno, lo hemos visto. No, no, es tremendo. Por lo cual van a haber muchos más detenidos. Una historia es las diferentes revoluciones y tomas de edificios públicos. ¿Qué sé yo? Podemos hablar de la revolución de octubre hasta la que se te ocurra. Sí. Yo vi entrar en Malón, pero individualmente, cada uno. Sí. Dijo, ¿cuál es la idea? Saber, ¿me escuchás? Ah, no, ahí está. Mirá, gracias, Mauricio, muchas gracias. Vos fíjate, es decir, uno está parido por diferentes revoluciones, la del 60, del 70, para no irnos más atrás del siglo XX. Una revolución es, te tomo el famoso asalto al Palacio de Invierno, pero asalto, me saco una foto, ¿cómo te rompí algo? Niemeyer, que fue el gran arquitecto de la Brasilia en medio de la Amazonia, no solo el diseño para poder descentralizar la capital de Brasil, sino han hecho un destrozo por el destrozo mismo. Si es una simbología, no solo quedó en el retrato de la selfie, ¿hay algo más? ¿Es todo Bolsonaro o hay algo más? Bueno, eso es lo que va a caer en la investigación, lo que decía es, lo de Bolsonaro hay que ver si hay primero una línea concreta, digamos, si hay un pedido o no, y después el hecho de lo que hizo Bolsonaro durante estos meses avalando este tipo de manifestaciones que pedían un golpe de Estado. Vamos a seguir sumando información porque tenemos mucha. Ahí la completa Diana Surco, vamos. Claro que sí, Horacio, vamos a desarrollar más aspectos de la información que vienen tratando con Leticia Martínez y tiene que ver con este desalojo por parte de la Policía de Brasilia, este campamento en lo que es el Cuartel General del Ejército. Recordemos que durante la jornada de hoy, alrededor de 1.200 simpatizantes de Bolsonaro fueron detenidos en el marco del desalojo de los campamentos frente a este Cuartel General del Ejército, como les decía. Se habían establecido tras la confirmación de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente electo. Las detenciones y los desmantelamientos de los campamentos ocurren tras el intento de golpe de Estado ocurrido ayer, donde militantes de derecha tomaron las sedes de los tres poderes. El desalojo de los campamentos se efectuó sin la necesidad del uso de la fuerza por parte de los agentes federales. El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, señaló que nada justifica la existencia de campamentos terroristas financiados con la complacencia de las autoridades civiles y militares de manera totalmente subversiva y sin ningún respeto a la Constitución. Hablando de este tema, seguimos, por supuesto, tratando la temática pertinente. Leticia Martínez, vamos a agregar información al respecto. Sí, Diana, si te parece, vamos a repasar al menos las primeras decisiones que se tomaron después del intento de golpe de Estado a los tres poderes en Brasilia. Primero, la más rápida, la que firmó un decreto y lo anunció Lula da Silva, que tuvo que ver, por supuesto, con la intervención federal en la seguridad, que fue lo que justamente les permitió volver a tomar el control después de que miles de bolsonaristas intentaran hacerse de los tres poderes. Más de 1.200 detenciones, lo mencionábamos recién, se esperan incluso muchas más porque lo que hacían era básicamente sacarse una foto y publicarla en las redes sociales. Esta modalidad ahora, ¿no? De estar en... Imagínate el radicalismo que hay, ¿no? Sí, como una gracia. Que se está filmándose, claro, y esto también nos compromete. Exactamente. A ver. Suspensión del gobernador Ivaneis Rocha, un aliado de Bolsonaro, esto fue una decisión de Alexander de Moraes, juez de la Corte Suprema, enemigo de Bolsonaro, que, bueno, lo que sostiene es que es una suspensión de 90 días que lo hace sobre todo para que no obstruya pruebas, porque quedó señalado justamente por la inacción que se vio de la policía militar, que es la policía que depende de los estados y, en este caso, del Distrito Federal. Evacuación de los campamentos de bolsonaristas en cuarteles del Ejército, lo que contabas recién, Diana, que tiene que ver básicamente con bolsonaristas que estaban fuera de las sedes militares pidiendo un golpe de Estado y esto lo han hecho desde la victoria de Lula da Silva. Muy bien. La dotación de colectivos en los que se movilizaron los golpistas, esto es un punto central para, sobre todo, sostener el hecho de que no fue algo que surgió a último momento, sino que estaba planificado. Es material de prueba. Exactamente. Seguimos en la cronología de los hechos. Sí, y en esa misma línea, la prohibición de ingresos de colectivos y camiones con manifestantes hasta el 31 de enero en lo que es la zona, sobre todo, en Brasilia. Se registrarán los vehículos que entraron entre el 5 y el 8 de enero, justamente para conocer más a quienes intentaron tomar los tres poderes y pedido de cámaras de seguridad, bloqueos de perfiles en redes sociales que continúan con esta idea de un golpe de Estado y de no reconocer a Lula. ¿Qué sostienen desde la Corte Suprema? Y mencionábamos recién a Alexander de Moraes, que les decía, fue el gran enemigo de Bolsonaro, sobre todo por las denuncias de fraude que Bolsonaro venía haciendo ya desde hacía al menos un año. Ahí vemos, si vemos la placa en pantalla, lo que dice el ministro del Tribunal, Alexander de Moraes, señala que el asalto a los tres poderes en Brasilia solo podía darse con la anuncia e incluso participación efectiva de las autoridades competentes en materia de seguridad pública e inteligencia. Acusa al gobernador Iván Aiz de Rocha de abandono y connivencia y justifica la suspensión de su cargo para que no destruya pruebas. Por eso, bueno, queda señalado este gobernador aliado de Bolsonaro y básicamente lo que sostiene Alexander de Moraes es lo que se llevó adelante, ante el intento de golpe de Estado, no hubiera sido posible sin la connivencia de la dirigencia política y la inteligencia, señala, también. Así que, bueno, una de las primeras medidas después del intento de golpe de Estado en Brasilia. Gracias, Leticia. Tendremos que continuar ahora con Horacio. Bueno, 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 bueno. Hay un tuit de último momento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ponémelo al aire y yo te lo leo. Y dice, Cristina Kirchner, representante gubernamental de Argentina. Así dice el tuit. Repudio sin peros. Un paréntesis y pone, y memoria. Cierra paréntesis. Sobre el intento de golpe de Estado en Brasil. En comilla. Entonces, repudio sin peros sobre el intento de golpe de Estado en Brasil. Y agrega, imperdible análisis de la inoculación del odio. El odio. El rol de los medios. El rol de los medios. Y su consecuencia inevitable. Que es la violencia política. Entonces está retuiteando un comunicado del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, donde está titulado el repudio sin peros y memoria sobre el intento de golpe de Estado en Brasil.